¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenía? ¿Te refieres a esta basura? ¡Exclusivo! Se revelan los planes de futuro para DC Universe ¡Oh, Dios mío! Pero eso tiene futuro Sí, sí, parece ser que sí ¡Oh, y Ezra Miller! Oye, vamos a ver ¿Y esto en qué se basa? Ah, se basa en un tweet que ha un meme que la carrera de Elamira está acabada ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mientras que Variety y otros oficios confirmaron que ocurrió un altercado Bla, bla, bla Mierda, mierda, mierda Basura, basura, basura Uno de los codirectores John Francis Daly Pero si esto lo comenté yo cuando salió el día 6 Hoy es día 13 Pero seguimos, ¿vale? Potencial menor de Flash Spoilers Ahead ¡Oh, Dios mío! Nuestras fuentes fuentes misteriosas nos han dicho que Warner Bros aún no ha tomado una decisión con respecto a Ezra Miller pero el hecho es que el guión de la película Flash está hecho ¡Mentira! El guión no está hecho ¡Mentira! ¡Mentiroso de mierda! No está hecho Se los dice que si Andy Muschietti ni ha entrado si esto no ha entrado ni en preproducción Andy Muschietti no se ha acercado ni con un palo a esto El guión de The Flash no está hecho Si hace 3 meses estaban peleando a ver quién quién lo escribía por favor Con o sin error a mí la demanda ¡Ah! ¡Vale! La verdadera historia aquí no me importa Venga esto parece que está escrito por Wego Discovery ¡Tío! Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, vale Mierda, basura A ver A ver Fandom Wire Ya ves tú Fandom Wire Ha hablado exclusivamente con fuentes involucradas ¿Quién mierda son Fandom Wire? Pues mira Fandom Wire es este portal de basura de basurita Ahí cargan, ¿no? Mira mira que portal, ¿eh? ¡Wow! ¡Exclusivo! Black Adam D.D.C. presentará batallas épicas de la sociedad de la justicia con estos superhéroes hace 3 semanas ¿Y cuándo lo hablamos nosotros? ¿Hace 2 meses? ¿Cuándo? ¿Mes y medio? 2 meses fue por febrero, ¿no? ¡Estamos en abril! ¿Cuándo fue lo de la JCA, tío? No, no en serio no, fuera broma es que no me acuerdo Black Adam yo lo suelo escribir en inglés vamos a ver si así eh vamos a ver vamos a ver a ver esta gente esta gente tan superguay lo pusieron hace 3 semanas yo lo dije hace 3 meses por bueno, no sé si lo voy diciendo ¿vale? 3 meses ¿qué fuentes misteriosas tienen esa gente? y si nos ponemos chulos hubo otra información anterior a esa de hace 4 meses que se decía que Dr. Fate se pelearía contra Black Adam y Dr. Fate es miembro de la Justice Society of America ¿vale? pero vamos a quedarnos en los 3 meses yo creo que 3 meses es bastante más que 3 semanas ¿eh? no sé ¿qué es lo que pensáis gente? ¿nos quedamos con los 3 meses o vamos a los 4 meses? es que usan Internet Explorer será yo que sé tío pero dais cuenta que estos desgraciados dan un titular y la gente los comparte sobre todo si son de ceitas tío ¿qué os pasa de ceitas del mundo? ¿por qué os creéis cualquier mierda? o sea es alucinante exdarsen muchísimas gracias por el apoyo hermano tío muchas gracias por los 4 meses de hecho exdatter lleva aquí desde que hablamos esto a ver pero bueno esta gente son unos mierdas tío a ver con todo respeto típica página de mierda que coge poco de todo ¿vale? pero bueno vamos a seguir riéndonos ¿vale? a ver ¿qué es esa gran información de fuentes misteriosas? a ver ¿qué puede ser la gran información? para confirmar que los eventos de la nueva película tienen a Barry corriendo a través del tiempo para salvar a su madre nadie lo había visto venir ¿verdad? venga en serio a que nadie ha visto venir que Barry viajará en el tiempo para salvar a su madre yo no lo vi venir ¿vosotros también? sin embargo cuando regrese a través de la fuerza de la velocidad después de entrar el tiempo se realizarán ajustes para siempre el DCU esto es mentira Warner no hace ajustes Warner no tiene por qué explicar nada lo que tenga que venir vendrá de una lo que tenga que venir vendrá de una hey Oliver bienvenido lo que tenga que venir vendrá de una nadie explicará nada Warner y más Warner Marvel seguramente sí explicaría cosas pero Warner en serio a ver por favor con con la mano en el corazón en el otro corazón ¿vale? por favor un más uno o decid yo si queréis los que de verdad creéis que Warner no va a explicar una mierda Warner no explica nada nunca nunca explica nada ¿por qué va a hacer una película para intentar explicar un universo cinematográfico que literalmente ellos han dejado morir? no tiene sentido o sea no tiene sentido pero bueno vamos a seguir a ver qué dicen este fandom wire con sus fuentes misteriosas que bueno fuentes misteriosas que le dicen cosas tres meses después pero bueno si bien la liga la justicia se menciona por su nombre del guión no se muestran otros héroes y cuando Barry regresa a través del tiempo espera 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 para para es que esto esto es maravilloso esto es genial la estupidez a lo que llegan dice aquí que la película viaja en el tiempo y se le realizarán ajustes para siempre de CEO si dice eso es durante la película pero a la vez te dice aquí que no se muestran otros héroes y cuando Barry regrese a través del tiempo las películas de Man of Steel Batman V Superman y Justin Lee desaparecerán que pasa las van a borrar de internet y de las tiendas como que desaparecerán Wonder Woman y Aquaman seguirán siendo elegidos pero The Batman de Robert Pattinson será uno de los pocos personajes nuevos incorporados a esta nueva línea de tiempo reestablecida en vez de establecida pone restablecida esta no sabe escribir este tipo si bien aún está en el aire si es de las miles regresará como The Flash sabemos que Kiersey Clemons Dog Neighbor Dogs 2 todavía está en manos de Iris West espera está la chavalita negra está la chavalita negra que dijo que ya no seguía trabajando no se había ido que dijo me suena algo así esta me suena que dijo algo el año pasado tío algo así eso no se había ido que dijo que dijo esta chica en la que salió en justin lee bueno salió la que grabó con justin lee y durante el año siguiente 2018 estuve diciendo oye que sigo en la película que sigo la película señores desde esa fecha cuántos guionistas y directores han pasado por el proyecto de flash 56 directores y guionistas por lo menos 4 y ya el mismo deseo social mira que la película no me dicen nada o sea no sé nada de la película esto de 2018 tenemos alguna idea de quién es nuestro nuevo nuestro director pero no puedo decirlo pobrecilla después de esta declaración pidieron otros cuatro por lo menos vale hablo bastante con erra miller así que ya veremos no podemos decir nada hasta que vosotros los periodistas sepáis lo que sí diré es que el estudio aprueba todos los trabajos que tengo que hacer y al menos hasta ahora no voy a hacer flash en lo que queda de año pero seguro que estoy con otras cosas así que respiremos a 2019 y a 2020 y a 2021 y mamma mía aún siguen con la tontería de que esta chica está en esta película pobrecilla tío además lo dice no sabemos con seguridad como que lo salen con seguridad si la pobre chiquilla no lo sabe bueno vamos a ver y mdb que es la fuente fiable para estas cosas que anuncia los trabajos futuros pues que si creemos muy guapa ella pues va a ser que no hombre esto no es la biblia pero esto es un 90% verídico vale no va a ser que no vale o sea va a ser que no pero aparte este tipo lo dice como lo sabemos con seguridad sabemos que el kirstie clemens todavía está malo de eddie west no pues no no y andy muschetti aún está en camino para dirigir el guión de christina hodson a ver jorge y christina hodson beso pre y realmente va a escribir flash point después de lo que ha pasado con la vez de presa yo ahora mismo dudo que christina hodson está escribiendo el guión de la película de flash después del fracaso que ha sido a vez de presa yo lo dudo no digo que no lo esté escribiendo pero lo dudo lo que si te voy a decir bonito no a estar que esto va para como se llama lo que el colega este eeeh como se llama este tío andy señore señore andy señore no está escrito el guión no está escrito tío que me corte una mano que no está escrito colega que no está escrito tío y aquí dice un montón de tonterías bla 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 es que escribe de la misma manera que wigo wigo covers tío les copia escribe igual y este pavo tiene 36.000 seguidores de donde los ha sacado ah vale 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 de screen junkings vale vale la madre que te parió por qué mientes por qué miente colega aparte lo dice como exclusivo gran noticia y lo que ha escrito es mierda este artículo que ha escrito es basura es pura basura os imagináis este nivel de mierda en noticias de marvel studios bueno si tenéis wigo wigo discovery claro que basura tío ah pero eso sí que nadie le quite esos 6 comentarios eh que nadie le quite esos 6 comentarios eh que el tipo se los ha currado mucho eh la madre que lo parió tío tío sin palabras estoy esto es sin palabras tío de verdad eh es que me mira me gusta tanto DC y no sé por qué tienen que mentir tanto tío por qué tienen que mentir de verdad eh bueno vamos a pasar a otra cosa pero en serio gente por favor no creáis noticias de mierda por favor porque cuando veis una noticia escrita de esa manera es basura o sea es basura se nota a una lengua tío eh son maniáticos de las mentiras los fantóxicos pues sí tío pero es que si veis como está escrita es igual que we all covers tío es que le copian hasta el estilo tío y lo hacen igual de mal o sea que es lo peor es que nadie sabe escribir nadie sabe escribir de verdad es que pero bueno vamos a ver a otras cosas vale que barbaridad tío a ver como hacéis por ahí estáis bien tenemos 232 espectadores y solo 150 likes por favor gente dale me gusta que no te afecta en tu vida le das un botoncito clic ya está colega de verdad tío es que sangran los ojos sangran los ojos lo mal que redactan y luego lee la noticia exclusiva no sé qué y realmente no dice nada es que no dice nada colega porque ¿cuántos lleváis escuchando o incluso deseando que Flashpoint reinicie el deseo ahí no dice nada pero en fin que no que no que 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 carajos tío bueno que aburrido chau 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 chau